Esta es la primera parte, vamos a pasar a la segunda. Acá vamos a encontrar la pintura francesa. Y de los cuadros más importantes tenemos a la gran Ola Lisca de Ingrid Dominic. Este cuadro fue un gris largo de la mala de Napoleón. Y fue creado como un pentam, o sea que venía como otro cuadro. En este caso, ella es la mujer de la vela un sultán. Y se cree que el otro cuadro era el sultán que trae ellos. Definitivamente ese cuadro está a lo que te digo. Otra cosa importante que tenemos acá es este, el cuadro que... Como dice usted. Este es el cuadro de Tulumo. Y está hecho por Tulumo, también un pintor francesa. Este cuadro representa a una familia intentando salvar que no podía ahogar a Tulumo. Y ahí el abuelo de Tulumo intenta se poner en un saco para que no se ahogue. Así intenta salvarse a la mujer y los niños intentan salvarse a la mamá. Que familia exactamente, no se sabe que familia era. Y este cuadro, algo interesante que tiene es que es el romanticismo. Y que el pintor, más allá de buscar la técnica, el diseño, la pintura, él lo que buscaba era que el cuadro nos ayude a que el cuadro refleje. El grado, el temor, el temor de morir a ahogar, lo que puede hacer. Entonces avanceamos acá. ¿El niño? Es muy bonito. ¿Cómo se llama? El de la iliada y la iliada. Listo, es como las mujeres de naranja y de verde representan eso. Ok, pero ya vamos a hablar con el cuadro. La coronación de un papa o qué? Aquí, Lashin, Lashin. Este es un cuadro grande. ¿Dónde está? ¿Les voy a amar? Este es el cuadro de la coronación de Napoleón. Este cuadro fue pintado por Jean-Louis y que es el señor que está allá. El cuadro chiquitito, el retrato que está allá es un otro retrato del mismo. ¿El de allá? Sí, el de allá. ¿Ese es el que hizo el auto? Él que pintó esto junto con su atelier, no solo él. Y este cuadro, este señor, perdón, era el pintor de cabecera de Napoleón. Por lo que Napoleón, en el momento de su coronación, que fue de una torredad, le pide a este señor, que pinte, haga abundancia, que pinta el cuadro. Por eso, al ser el pintor de cabecera, él le puso lo que nosotros decimos hoy en día Photoshop. Y le puso algunos retoques al cuadro, por ejemplo, en el tamaño, en la altura de Napoleón. Que es el que tiene la corona, el chiloé. ¿Ese es el enero? Napoleón era muy chiquito, medía un metro y cincuenta aproximadamente. Pero fuimos a visitar la tumba de Napoleón y entre la historia que leímos, decía que medía 1.69. ¿Ese era un chiquito? Eh, Napoleón le gustaba mucho. ¿Cuál fue la tarea de Napoleón? Por eso mismo, él le pide al pintor que lo retrate más alto de los giles. Entonces, la chiquita. Otro detalle muy importante es el de la mamá de Napoleón, que es la mujer que está sentada arriba. No sé si la ven. Ajá. ¿En el centro? Sí. ¿En el centro? Como además de ser la corona, se me dio Napoleón también. Era la de Josefina, su esposa. Pero ella ya tenía dos hijos, como yo, en la época estaba mal visto. ¿Quién tenía dos hijos? Josefina, después de Napoleón. Entonces, en la época estaba mal visto. La señora, la mamá de Napoleón, no asistió a la coronación. Pero el pintor le pidió que la retratara. Por eso la vemos allá. Y el retroque más grande se podría decir es la de Josefina, que es la mujer que está arrodillada. ¿Cuánto le calcula? ¿Qué edad creen que tiene en el cuadro? 20 o 20. Ella tiene 30. ¿En el cuadro? No, 21 por ahí. 25. 18. 18. 18. 18 años. Ajá, 15 años ahí en el cuadro. En la vida de ella, ella tenía más de 40 años cuando se dio el momento de esta coronación. Ese era el nuevo, el Photoshop antiguo. ¿Y cómo tenía Napoleón? ¿Ah? ¿Y cómo tenía Napoleón? Ay, no. Napoleón era más joven. ¿Más joven de Josefina? Sí, mucho más joven. Es como 10 años de diferencia. ¿Cómo le gusta lo más? ¿Cuál es el presidente? ¿Cuál es el presidente? El de Francia. La respuesta del presidente actual fue su maestra de... ¿De música? Sí, de kinder. De kinder, de kinder. Sí, ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. Entonces, bueno... ¿Verdad? ¿La voz de mi? Sí, 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 sí. ¿Por qué no lo vimos? Gracias. Gracias.